Número 258 del compendio del Catecismo. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los niños, puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Como veis, esta es una pregunta que tiene máxima actualidad, porque la mentalidad secularizada no entiende por qué unos niños recién nacidos son bautizados. Es de esa mentalidad secularizada, que como muchos entienden que la religiosidad es una opción voluntaria que uno hace en un momento determinado de su vida, pues dice, cuando alguien sea adulto ya sabrá él lo que tiene que hacer, pero no tiene sentido ninguno que a un niño recién nacido se le esté marcando la vida. Bueno, obviamente, esa perspectiva, esa perspectiva, podríamos calificarla de liberal o no sé cómo llamarla, es una perspectiva que no es capaz de percibir lo esencial. Y lo esencial es el hecho de que el hombre nace en una condición de naturaleza caída. Como consecuencia del pecado original, nuestra condición humana está bajo una cierta esclavitud, una cierta esclavitud del maligno. El maligno, como consecuencia de ese pecado original, tiene un cierto poder, un cierto poder sobre la condición humana que nos quita libertad. Lo voy a decir de otra manera para que se entienda gráficamente. El maligno, el demonio, no va a esperar a que seamos mayores de edad para empezar a tentarnos. O sea, lo va a hacer desde el minuto uno, desde el minuto uno, desde los albores de nuestra de nuestra conciencia, desde esa tendencia egoísta que se manifiesta en nosotros. El demonio no va a esperar a la mayoría de edad y, por lo tanto, un padre, una madre que aman a su hijo y desean para él lo mejor, desean que viva en la libertad de los hijos de Dios, que no tenga ese grado de esclavitud que el maligno ha conseguido tener en la condición humana, fruto de la caída del pecado original. Porque, como digo, nacemos en una naturaleza, en un estado de naturaleza caída. Y, por lo tanto, recurrimos al sacramento del bautismo sencillamente porque queremos que nuestros hijos reciban lo mejor, que es la libertad, la libertad de los hijos de Dios. Por eso, cuando alguien reivindica que hay que esperar a la mayoría de edad para poder elegir en libertad, y entonces uno se bautiza, no se bautiza, más bien nosotros le decimos, mira, precisamente para ser libres y no estar bajo una esclavitud de un influjo del maligno, por eso mismo, por libertad, para buscar la libertad, es por lo que se recurría al bautismo de los niños. Al mismo tiempo, hay otro argumento clave. Cuando se bautiza un niño recién nacido, antes de que él tenga la capacidad de responder a la llamada de Dios, se está subrayando la iniciativa de Dios, la gratuidad del don de Dios. Es verdad que Dios quiere que le respondamos, pero él nos ha elegido antes que nosotros responderle. Recordemos ese famoso versículo del Evangelio de San Juan, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Es verdad que el hombre debe de responder a la llamada de Dios, pero la llamada de Dios es antecede, precede, precede a la respuesta del hombre. Y pocas veces, como en este bautismo de los niños, se subraya de una manera tan notoria, tan especial, la iniciativa de Dios. Y por otra parte, otra razón por la que bautizamos a los niños, es porque así se hizo desde el primer momento en la vida de la Iglesia. Obviamente, al principio, cuando todavía las familias no eran cristianas, y la gran mayoría de los que se hacían cristianos pasaban de ser paganos a cristianos, obviamente se bautizaban de adultos. Pero conforme ya los cristianos formaban familias, comenzaron a bautizar a sus niños desde el primer momento. Y esto en el propio Evangelio, en el propio Nuevo Testamento, lo tenemos presente. Por ejemplo, uno lee el bautismo en Hechos de los Apóstoles 16.15, dice el bautismo de Lidia, que era una vendedora de púrpura, que se convierte al Señor, dice, se bautizó con toda su familia y nos invitó, dice San Pablo, si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Se bautizó toda su familia y bautizó a sus niños con ella. O, por ejemplo, un poco más tarde, en ese mismo capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, en ese episodio impresionante de cómo Pablo y Silas son liberados de la cárcel por esa intervención de Dios que abre las puertas de la cárcel, el carcelero en un primer momento se queda perplejo pensando que han huido o no han huido, sencillamente Dios les ha abierto las puertas de la cárcel y entonces ese hombre pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entiende que esos son unos hombres de Dios y les pregunta, ¿qué tiene que hacer para salvarse? Le contestan, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y dice, fijaros, ¿no? Aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó y se bautizó enseguida con todos los suyos. O sea que en la Sagrada Escritura vemos episodios como estos en los que quien da el paso del bautismo se bautiza no solo él, sino junto con su familia. También hay una cosa importante y es que esto subraya como los padres tienen una patria potestad sobre sus hijos. Obviamente no sería correcto el que uno bautizase a un niño recién nacido de espaldas a sus padres, porque quien tiene esa patria potestad hacia ese niño recién nacido son sus padres. Y en esa encomienda, en esa encomienda que Dios ha dado a un padre y a una madre, en esa encomienda está también esa autoridad para ofrecerle lo que en conciencia entienden que es el camino de salvación. Porque la familia no es una suma de individuos, repito, la familia no es una suma de individuos, sino que conforma una unidad, una unidad de destino en la que también los padres transmiten a sus hijos los valores y eso que no sería correcto hacer con otros niños que no forman parte de nuestra familia, sin embargo, forma parte de ese don y de ese derecho de ver que Dios ha dado hacia los padres para educar hacia sus hijos. Todo ello conforma las explicaciones de por qué la Iglesia bautiza a los niños. Gracias.